Más despierto que nunca Ayer me preguntaron por ti, dije que no sabía nada Solo tus malditos recuerdos también, mi mente está perturbada ¿En dónde estaba ese amor? Que tanto envidiaba el sol Le dije que el tiempo lo llevó y jamás regresó a mi gran corazón Ayer me preguntaron por ti, sin querer me hicieron llorar Le dije que yo no sé nada, que tú me has dejado de amar Ayer me preguntaron por ti, sin querer me hicieron llorar Al mostrarme el bonito video, te rescataron en tu celular Eso es, talento latino Ahora recuerdos tristes, que danos del gran amor Amor al cielo me subiste, que con el tiempo fue falsa ilusión ¿En dónde estaba ese amor? Que tanto envidiaba el sol Le dije que el tiempo lo llevó y jamás regresó a mi gran corazón Ayer me preguntaron por ti, sin querer me hicieron llorar Le dije que yo no sé nada, que tú me has dejado de amar Ayer me preguntaron por ti, sin querer me hicieron llorar Al mostrarme el bonito video, te rescataron en tu celular Sabrosito Platín, Platín, Platín Platín, Platín Ayer me preguntaron por ti, sin querer me hicieron llorar Le dije que yo no sé nada, que tú me hicieron llorar Le dije que yo no sé nada, que tú me has dejado de amar Ayer me preguntaron por ti, sin querer me hicieron llorar Al mostrarme el bonito video, te rescataron en tu celular Tú me hicieron lloru, que fue falsa, que tú me hicieron llorar UyS 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 Gracias por ver el video.